Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. En el programa de hoy os hablamos de un nuevo nacimiento, el de la Agrupación de Servicios Técnicos de Confía, que engloba los sectores de Contact Center, ETTs, Ingenierías, Seguros y TICs. ¡Empezamos! No. La prestación por desempleo cubre las situaciones en las que un trabajador se encuentra en el paro de manera involuntaria. El mutuo acuerdo no da lugar a la prestación. Otra cosa diferente es que exista un despido y que posteriormente viene en el servicio de conciliación correspondiente y en el juzgado se ya hay un acuerdo. ¿En esos supuestos? Al secretario general, 63 votos a favor, 4 votos en blanco. y un nulo. A la ejecutiva, 62 votos a favor, 5 blancos y un nulo. Por tanto, Manuel Jaraba Gallego ha sido elegido secretario general, primer secretario general de la agrupación estatal de Servicios Técnicos. Enhorabuena también a la ejecutiva. Cuando nos trasladan la noticia a todos y a todas y a mí, la noticia de esta nueva reorganización que está haciendo el sindicato y la reorganización que nos afecta a nosotros en este ámbito, pues, oye, yo creo que fue una sorpresa. Fue una sorpresa para todos, ¿no? Y para mí también el primero. Fue una verdadera sorpresa, ¿no? Después de un plazo que hemos tenido que hacer todos, un periodo de adaptación a la sorpresa, de, bueno, pues, para mí fue otra sorpresa mayor la capacidad de adaptación que hemos tenido todos y todas. Ha sido brutal, ¿no?, a la nueva agrupación, una capacidad de adaptación muy positiva y quiero poner el valor porque no puedo contar más cosas de la nueva agrupación. Llevamos constituidos cinco minutos, en los territorios llevan más tiempo, algunos prácticamente más de un mes, en Cataluña más de un mes, pero tenemos poca experiencia, pero hemos tenido una muy importante, que es construir un documento común. El documento común lo hemos construido con sector, lo hemos construido con territorios, lo hemos construido entre todos, ¿no? Y el documento común para mí ha sido, personalmente, ha sido una muy buena experiencia porque yo creo que es la idea de trabajo del futuro de la gente que está formando esta agrupación. Es consenso, integración, discusión, lealtad, discusión tranquila y discusión que la discusión, la palabra discusión no es una palabra fea, no es una palabra fea. Hemos podido discutir y discutir con respeto y con lealtad. Hemos sido capaces de construir un documento que yo creo que ha sido ampliamente respaldado por todos vosotros, ¿no? Y es una experiencia muy positiva y es la idea del futuro de esta agrupación, trabajar de esa manera, ¿no? Si no lo hacemos así, lo estaremos haciendo mal. Hemos contado, hemos estado contando la ponencia esta mañana, hemos estado contando la ponencia, las ideas las hemos trasladado. Estamos buscando los tres pilares fundamentales que tiene esta organización, que es crecer en afiliación, crecer en elecciones sindicales para poder acceder a las mesas negociadoras y mejorar las condiciones de los trabajadores. Esa es la idea. Y en este proyecto cabemos todos y todas, todos y todas. Solo tenemos que estar afiliados a este sindicato, cumplir y respetar lo que aprobamos en los órganos de dirección, en los congresos y en los plenarios. Y con esas premisas que son muy básicas cabemos todos y necesitamos a todos. Necesitamos a todos y a todas, ¿no? Tenemos el enemigo, lo tenemos localizado, no está en casa. El enemigo está enfrente. El enemigo, tenemos claro que es la legislación que han sacado. Algunas mesas negociadoras, los que tenemos enfrente, están haciendo verdaderas barrabasadas. Y ese es nuestro enemigo. Tenemos que estar en el interno, discutir, tratar, coordinar y tener claro hacia dónde queremos apuntar el tiro, pero apuntarlo entre todos. Creo que el mensaje que todos tenemos, que el sindicato es la suma de todos, ahora más que nunca, más que nunca. El futuro es de toda la organización. El futuro lo vamos a empezar a construir ahora, con todas las personas que formamos esta nueva agrupación. Y lo tenemos que escribir entre todos. Estoy encantado, estoy orgulloso, estoy muy contento de estar aquí compartiendo con vosotros todo este espacio y ojalá todo salga bien. Sigamos siendo los referentes de los trabajadores. Es lo que queremos, que la gente nos tenga de referentes a esta marca que se llama Comisiones Obreras. Es el mejor sindicato de este país, con diferencia, con diferencia, y queremos que siga siendo así en el ámbito en el que hemos sido elegidos. Gracias por vuestro apoyo y a por ellos. Confía Comisiones Obreras ha presentado una querella contra varios miembros del Consejo de Administración del Grupo LiberBank, incluido su presidente, Manuel Menéndez Menéndez. La querella incluye también a Ignacio López del Hierro y a Fernando Martízar Fausen. El motivo de la querella es un presunto delito de administración desleal o apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, así como un posible delito fiscal. La mutua de seguros Pelayo lleva meses ejerciendo una política laboral agresiva y arrogante para las plantillas. Ha cerrado varios centros de trabajo, total o parcialmente, sin que mediara ningún tipo de diálogo con la representación legal de los trabajadores. Confía Comisiones Obreras no renuncia al diálogo y por ello insta a la empresa a mantener una reunión el próximo mes de mayo para desbloquear la situación. Confía Comisiones Obreras hace un llamamiento a Unicaja, CaixaBank y CuchaBank, entidades aún presentes en el capital de Deóleo, para que no renuncien a sus participaciones. El sindicato busca evitar que el Fondo Británico CVC se haga con el control de la compañía. Asimismo, insta a la Junta de Andalucía a que use su influencia para posibilitar que otras entidades financieras relacionadas con el cooperativismo agrario andaluz puedan entrar en el capital de Deóleo. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en Menuan que canta un gallo. ¡Mua!